La diosa que inspira esta canción Ella sabe cómo hacerme caer en todas las tentaciones Y prefiere Terminator a Gris La diosa que inspira esta canción Es dócil, guapa y perfecta Se conforma ante cualquier situación Y nunca pone una queja Ella sabe que depende de mí Y es que yo la he inventado Así que nunca tendré que sufrir Por cómo fue su pasado Ni quedarme tras un polvo a dormir No tiene reglas ni mal humor No le duele la cabeza Está dispuesta a hacer el amor No se gasta un duro en cremas Y cocina como al zaco mejor Con la diosa que inspira esta canción Mi alma no lleva coraza Pongo el zapato encima del cristal Y no levanto la taza No le importa si me llevo a cenar A cualquier buena amiga Y si luego la invito a dormir Ella encima se excita Esto no cuela a crecer a mi nariz Y es que la diosa que inspira esta canción Me la manda una musa Preocupada por si llama el amor Y yo le pongo una excusa Y es que mi diosa nunca se va a poner A lo que le proponga Lo cierto es que empiezo a sospechar Que en verdad es medio tonta Y para idiotas ya me tengo a mí Me aburre no poder discutir Que todo sea perfecto No se indigna, no protesta Y tal vez nunca me eche de menos Me evita tanta divinidad Así que diosa que inspiraste mi canción Por mí te vas y eres libre Esta noche quiero alguna mortal Con la que mi alma peligre Porque encima no funciona internet Y ando mal de memoria Así que vuelvo feliz al redil Para que siga mi historia Bueno, esta es una canción Que estaba para salir en el Insisto Era una de las canciones Que estuvo a punto de ser publicada en el Insisto Luego volvió a la criba también Cuando estábamos haciendo el personal animal o cosa Pero pasa un poco esto Que a veces las canciones Luego van pasando otras cosas Y se van quedando Entonces no sé Yo nunca sé si al final Una canción la voy a meter en un disco En principio pinta que en el nuevo Esta no va a estar Y por eso la he querido tocar Y me parece el colmo de un cantautor Es decir Consigues a la mujer de tus sueños La haces realidad Y te rayas O sea, es muy de cantautor Y es muy para darle las hostias A todo el género nuestro Lo he dicho Muchas gracias Y abrazos múltiples Suscribiros Suscribiros